Decenas de hispanos miembros de la organización Latinos for Trump realizaron su primera conferencia nacional en las ciudades de Woodlands, al norte de Houston, Texas. Se trata de un evento que buscó entrenar a los asistentes sobre las ideologías políticas que conforman la campaña por la reelección del presidente Trump. Se busca lograr concientizar a nuestros compañeros latinos sobre la verdad de lo que está sucediendo ahorita en la Casa Blanca, en el gobierno, ya que hay mucha información mal dada. La jornada se inició con un encuentro social entre los asistentes y el inicio estuvo presidido por el congresista Kevin Brady, quien resaltó los logros alcanzados por el presidente. Entre ellos, el recorte de impuestos y la reducción del desempleo. Para Nilda Salado, quien vino desde Nueva York, su participación es justificable. Son de la misma mentalidad que yo, que quieren crear y hacer cambio en el mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad, ciudad, estado, para el mejoramiento de todos, no solo para mí. Y los miembros de esta organización aseguran que no solamente vinieron a esta ciudad de Texas a educarse, sino que buscarán promover la plataforma política del presidente Trump en otras partes del país. Pienso educar más a la gente en los casos que son importantes para mí y que yo creo que sean importantes para ellos, responder preguntas que ellos tengan, que todavía tengan dudas del presidente. Además, Nilda Salado invitó a la comunidad hispana a educarse sobre las políticas de Trump. Es el momento ya de tomar pausa. No dejen que otras personas te manipulen la mente. El vicepresidente Mike Pence estará lanzando nacionalmente el movimiento de Latinos for Trump la próxima semana en Florida. En The Woodlands, Texas, Pedro Rojas, Univisión. En The Woodlands, Texas, Pedro Rojas, Univisión.